No resulta fácil muchas veces escribir versos de amor pero si piensas en el chaco se te abre el corazón ay que bonita sensación todo huele a carne asada no me falta enamorada cuando quiero zapatear un vinito voy a tomar para no hacerme el hermoso claro que soy buen mozo pero lo quiero disimular y ya que inspirado me encuentro a estos montes voy a cantar porque no conozco un lugar donde se disfrute de esta manera pues soy del chaco y no de afuera soy de la tierra del mixtol soy de la misma frontera donde quema fuerte el sol yo vengo de Caiza viejo de la provincia del gran chaco por donde cruza el camino al pueblo de los matacos Caiza mi reina olvidada soy hijo de descombatientes toda mi sangre es guerrera yo no lo conozco al miedo soy como el oso bandera cuando encillo mi caballo con plas me gusta silbar mientras pongo los peiones que ajusto con el pehual chacarera del arisco chacarera del vagual de las que levantan polvo debajo el algarro va el chaqueño es hombre noble cuando entrega su amistad el se juega hasta la vida por la razón y la verdad el chaqueño es bien despierto y es un hombre muy audaz el no tiene miedo a nada pa' todo no se haya capaz peor si lo quieren pegar el se enoja todo el cuerpo cuando se pone a pelear maneja patas y manos y hasta la cabeza más quiero cantarle a mi pueblo al pueblo donde he nacido donde abundan las charatas también los chanchos rocillos donde el hombre es muy audaz y pa' montar muy famoso donde se corren los tigres hasta con perros armosos antes que la costilluda venga y me quieras llevar le canto a mi paisanada de todo el chaco orea chacarera del arisco chacarera del vagual de las que levantan polvo debajo el algarro va chacarera del arifik Gracias por ver el video.